Puta marca sea, no venden la marca ya, no venden la Trek Alpina, re mala Yo tengo Trek, una Marlin 7 Pinche bici feo A la verga pues, me costó Hasta en Chile lo saben De hecho no tiene Sikin, tiene un consolador Cuánto me costó wey, me costó O sea si la usa este wey sin Yo lo uso sin asiento wey, el puro tubo El puro tubo de carbón a la verga Bien lubricado, si no wey Luego rosa un vergal bien culero wey Y luego como que se Como que se atasca raro wey, o sea me gusta Que fluya bien pues o sea Y luego lo deja lleno de sangre wey Estas pendejo cuando, la vez que no le eché aceite wey Si tenía ahí unos puntitos de sangre Y luego wey Un día le eché aceite de oliva wey Porque el de, el aceite de maíz wey Me irritaba wey Pero el más gay aquí wey es el Skrillex wey la net ¿El qué? Tú eres el más gay hijo de tu puta madre Net ¿Cómo vergas no? Bien Es bien tapado wey el Skrillex wey, o sea yo digo las cosas wey acá wey de cura, o sea sin ser verdad wey pero este verga es bien tapado wey Estas pendejo wey Si sabes que es tapado, si sabes que, a que me refiero A que es de closet, es de closet, gay de closet Estas pendejo Ya es hora de salir Skrillex wey Tú porque estás en un pinche aparador wey Abre esas malditas puertas Ay wey Ay así wey la pinche bici wey Una vez wey así se me atravesó un carro Y pues yo iba así wey haciéndome para arriba y para abajo wey bien a gusto wey Y luego wey se me atravesó un carro a la verga y di un frenón wey con la llanta de la de adelante wey Y di el frenón wey y como que se alzó la bici wey y se me metió todo el palo hasta el pinche corazón me llegó wey a la verga wey No hombre wey a la verga Me perforó una tripa esa madre wey Me perforó una tripa esa madre